Es una experiencia novedosa para un productor que se dedica fundamentalmente al cultivo del tabaco. Una hectárea de café ya comienza con la primera floración. Las atenciones y puesta en marcha de proyectos que mejoran la calidad del cultivo son, para un productor cumana yagüense, experiencias que logra del vínculo con la universidad. Al café le estamos aplicando el huevo, la sábila y demás. ¿Por qué? Porque es café de llano y estamos probando con estas iniciativas cómo es el comportamiento y así vamos evaluando los rendimientos en el cultivo. Hasta ahora se va viendo con muy buena floración. El cultivo del café lo que tiene son dos años y tanto y se ve con muy buen desarrollo. Además tiene una excelente floración y esperamos en esta campaña romper ya una buena campaña de café a la hora de recolectar. La utilización de residuos de la ganadería facilitan para la finca el empleo del biogás. Con buenos resultados, a la par impulsan acciones que permiten el uso adecuado del terreno con labores mínimas para la siembra. No tener el espacio vacío en ningún momento. Quiere decir, el espacio entre que se arranca un cultivo, se termina con un cultivo, debe sembrarse otro lo más breve posible con un laboreo mínimo, que es una medida también de conservación del suelo. Estamos reproduciendo variedades dentro de la misma finca. Un ejemplo, una variedad de boniatos que se trajo del Iniví, se hizo un CRA, que es un centro de reproducción abreviada de postura y todos los pequeños boniatos tubérculos que dio se están sembrando para reproducir la semilla y buscar la pureza de la variedad esa en nuestras condiciones de campo. Son cerca de 15 años que lleva el CIDES mejorando en los rendimientos en el campo. De cada experiencia, este productor aprovecha las bondades que le proporciona vincular la sabiduría popular con la ciencia. Guillermo Martínez López, Noticias Rú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.